Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación Ojo eh, tenemos nueva webcam, como veis Calidad 84K, así que nada Que sepáis que a partir de ahora, bueno, habrán algunos vídeos Que estén grabados con la webcam viejos, porque son vídeos Que están en cola de subirse Y bueno, se grabaron con la webcam vieja, también tendremos Vídeos obviamente ya con esta webcam Y los directos ya serán con esta webcam Que es que me veo guapísimo Bueno gente, que tenemos por aquí, tenemos más filtraciones Ayer subí filtraciones, lo sé, y hoy Más, bueno, es un poco monótono Pero es que son muchas filtraciones y muchas cosas Interesantes, así que vamos a ir con ellas Bueno, aquí tenemos la primera filtración Ok, en este caso como estáis viendo son Nuevas mirillas Y bueno, esto la verdad es que yo tengo muchas ganas De que lo pongan, no sé cuándo lo implementarán No se sabe, ok, luego las vamos a ver En juego, ok, esto es como un poquito El croquis, luego vemos como se viene en juego Y nada, simplemente decir Que esta idea me parece estupenda Porque sí que es verdad que actualmente hay Cuatro mirillas en el juego, bueno, a ver, cuatro mirillas, entendedme Y la verdad es que yo las uso Todas, yo juego con punto rojo, juego con Reflex, juego con Olo, juego con Akog Y la verdad es que meter más miras a mí me da Mucho juego, porque sí que es verdad que depende del arma A mí me gusta llevar una mirilla, hay gente que por ejemplo Que critica muchísimo el punto rojo Y vale que sea igual la peor mira, pero a mí Personalmente me gusta, además que para matar A la gente que está tumbada es la mejor, porque Como corta, bueno, eso lo he explicado En mil directos, que como corta por abajo Pues se ve a la gente que está tumbada mejor ¿Vale? Si entras en habitaciones Pero bueno, luego la Akog tiene sus ventajas, la Olo tiene Sus ventajas, cada mira tiene sus ventajas Y la verdad que metan miras nuevas es Un pepino, ¿vale? Esto de todas formas Os lo enseñé ayer en directo, esto para la gente Que bueno, que solo ve los vídeos, os animo A ver los directos, tenéis abajo el link Porque en directo muchas veces todo este tipo de noticias Las publico en el mismo minuto Que están en marcha, entonces ayer bueno, estuvimos viendo Esto, y nada, simplemente mencionar Esto, ¿no? Fijaros, a lo gráfica le van a cambiar la mira Ahora va a ser así como plana, con lo cual Igual la Olo ahora no es tan efectiva Como antes, porque una mirilla plana es un poco molesta Yo diría, en cuanto a láser, vaya Luego la 1,5, ¿vale? Mirilla de 1,5 de zoom Recordad que la Akog es 2,5 O sea, que sería un poco como la mitad, ¿no? Por así decirlo De... De una Akog Ok, va a tener esta mira Que también tapa mucho No sé yo hasta qué punto merecerá la pena Luego tendremos una mirilla por 2 ¿Vale? Que la vemos aquí Que como veis tiene aquí como un gadget que sobresale Que yo creo que va a molestar muchísimo Pero bueno, ahí está La Akog, que va a seguir siendo igual Es posible que quiten la de los rusos Y hagan todas las mirillas universales No lo sé, la verdad Luego la reflex, que será siendo igual Y el punto rojo Que aquí pone Pretty sure this is new Not positive No sé qué es lo de not positive No sé Que como que el punto rojo Le van a poner aquí algo Pero estos me parecen una cagada O sea, casi nadie usa punto rojo Y si la empeoráis No tendría ningún sentido Yo el punto rojo lo dejaría como está Porque me parece una mira estupenda Vale, esa es la primera filtración Vamos con la siguiente Que sería esto, ¿ok? Que son un montón de skins Que van a salir a lo largo de este año ¿Ok? Entonces vamos a meter por aquí Zoom Tenemos esta de Warden Que es bastante horrible No vamos a negar Yo no sé qué pasa últimamente Con las skins ¿Vale? Es bastante, bastante, bastante horrible Otra de Zofía Que también es bastante horrible Naranja Full No sé muy bien Porque la verdad es que se parece un montón No sé si eran del Battle Pass O... No tengo ni idea Una de Zofía Que la verdad es que esta sí que está guapa Sobre todo por los brazos Porque al final cuando tenemos skins Lo que más se ven son los brazos Bueno, lo que más vemos nosotros son los brazos Y que se los tuneen guays Pues mola un montón Así que aquí tenemos otra de Zofía Eh... Otra para Jin Que bueno, no está mal Parece un astronauta Pero no está mal Yo creo que estas van a ser del Battle Pass del año 4 Pero no tengo ni idea ¿Vale? Eh... Además tiene el aspecto este del Battle Pass Como le dieron al Castle y tal O sea que casi seguro Pero no lo sé ¿Vale? Eh... Esa sería la... ¿Será Jin? Ah sí, es que va a tener dos Jin Vale, ojo Madre mía Yo lo siento No puedo disimularlo Es feísima esta skin Y luego por aquí tenemos Cabeza para Sledge ¿Ok? Eh... Cabeza para... ¿Es lo he hecho otra vez? Sí, de Paintball ¿No? Parece como de Paintball Está muy guapa esta, eh Esta está guay Esta de cabeza Ojo, para Sledge Siempre ponen cosas chulísimas Luego aquí tenemos las mirillas ¿Vale? Fijaros Eh... Ah, estas son las rusas Mira, para las mirillas rusas Parece que van a poner la 1,5 Ojo, es que los rusos Pues no, los rusos van a seguir teniendo sus mirillas Eh... Mola porque la reflex rusa mola un montón Y la holo, pero bueno Y bueno, esta sería la Scope Que parece que se la están poniendo Al subfusil de Tachanka Y eso, eh 1,5 Eh... Esta va a ser la mira por 2 ¿Vale? Que es como medio telescópica Fijaros, aquí se ven bastante bien Ahora las vamos a ver en profundidad No os preocupéis Pero ya veis que está bastante guapo De hecho en el vídeo de ayer mencionábamos eso Que la... La... O algo así Bueno, el nuevo personaje El último personaje que van a sacar Lleva una mirilla como extraña Que lo mencioné Y fijaros, justo Ahora tenemos esta info Vale, aquí tenemos Esto es una cosa que a mí me raya mucho Eh... Pone que lleva un AK Pero esto no es un AK O sea, que yo creo que es que el diseño De la imagen de aquí Todavía no la han generado Y han puesto el de la AK O sea, que sus stats Deben de ser similares a las de la AK No me las sé de memoria Pero deben de ser similares Y como podemos ver Parece una F2000 ¿Vale? Yo creo que va a ser una F2000 El arma que lleve Así que sí Tendremos un arma nueva Que todo el mundo pedía armas nuevas Pues parece que el agente El año que viene Traerá armas nuevas Lo cual es bastante interesante Además una MP7 Para más cachondeo Eh... Bueno Pues eso Una skin Hombre, es gracioso Bueno, a guarden le pega Imagino que está mal ajustada Y tal, ¿no? Que esto habrá que ajustarlo Pero bueno Eso Skin nueva Otra vez el traje este feo Eh... Mira, esto sí Ah, de Fnatic Ah, del Pilot Program Vaya, este del Pilot Program Fijaros la mirilla que lleva Joder, un poco horrible La mirilla que lleva Para el G36 Pero bueno Fnatic para la Ash Parece que va a haber Una skin para Glass Que también está bastante guay Aquí la vemos No está nada mal Eh... Más mirillas Que nos muestran por aquí Que ya hemos visto Sí, ahora Sí, ya las hemos visto Eh... Esto lo vimos ayer también El nuevo personaje Que también lo vimos ayer ¿Vale? Aruni, eso Aruni, ¿vale? Que como veis lleva la Roni Y la M14 Y este que va a llevar La F2000 Y la MP7 Cuidadito Y mira, y aquí ya se ve El Drill Cámara ¿Vale? Aquí ya se ve un poco La habilidad que va a tener Que van a ser unas cámaras Que ahora vemos también En un vídeo Vale, skin también Feísima para Ace Que... Joder, esta de verdad Es que no mejora Con las skins Una para Libby Que oye, bueno A Libby no le queda del todo mal Pero es que no me gustan Sinceramente, ¿vale? Eh... Y aquí no podemos meter zoom No sé por qué Estas no me dejan meter zoom A estas imágenes Por alguna razón Así que bueno Aquí tenemos un G36 También bastante chulo Otro G36 de Fanatic Que ya hemos visto Un Vig... A ver Súper cantoso Pero es muy gracioso, ¿no? Un Vigil muñeco de pruebas De los accidentes de coche Oye, está gracioso El Vigil naranja Esta imagen No sé por qué se ve así Pero bueno Es un Tachanka Eh... Guamai de Proli Parece que tenemos por aquí Galactic Membrane Bueno, no sé si es de Proli No lo sé No lo sé No, no, de Proli No sé Ni idea Bueno, pues se parecen A los de Proli El naranja Twitch naranja Twitch... Parece de... Ay, es que no lo veo Es que lo veo muy chico No sé, parece algún... Parece de... No sé Bueno, parece de algún equipo De competi Pero no lo sé No lo sé No lo veo bien Eh... Esto ya lo hemos visto Eh... Valkyria Ok, por aquí Vale, skins normalitas Otra para Vigil Que también tiene bastante Buena pinta Y pone que es del Battle Pass Y tiene muy buena pinta Mola un montón Da bastante mal rollo ¿Qué es esto? Bueno, un Thermite sin cabeza Imagino que esta imagen Está bugueada Porque no creo que venga Thermite sin cabeza En todo caso sería la AS Tachanka naranja Tachanka azulito Eh... Bastante feo también Tachanaranja Thermite naranja No sé por qué Esto del naranja Me da a mí Que va a ser El bundle Del año 4 Este año por ejemplo Han salido Esos que son negros Que van todos como negro Y amarillo Y este Perdón Y la Season 3 Y... Ahora la... Perdón La Season 2 ha salido ese Y ahora la Season 3 Yo creo que saldrá este Que será un bundle De naranja para todos Oh, como mola ese Thermite Y tú Pues es que Eso de siempre ¿Para qué quieres élites Teniendo estos pedazos de bundles? Que es que hay bundles Que están guapísimos Smoke por aquí Que... Posok, ¿no? En plan, bueno Esto está bien Este se ve un poco extraño Pero es un Rook Ok, más o menos Pero, pero lo que estáis viendo Es que se ve muy chiquitito Pero bueno El Sledge Un Sledge cerdo Eh... Sí No sé Yo ya no digo nada ¿Vale? Eh... Más Sledge por aquí Una Nock Con visión nocturna Bastante guay Oye Not bad Esta Nock Parece que lleva el casco Un poco levantado La Nomad De... Teleñeco ¿Vale? De esto hablaremos luego Que tengo también una imagen Que va a ser de un evento ¿Veis? De ahí pone Event Ok Bueno, fijaros No estoy leyendo ¿Veis? Battle Pass Pone por ahí cositas Pero bueno Eh... La Teleñeco Eh... Naranja Que creo que es la... Es el Mute ¿Vale? Eh... Otra vez Nock Está bien que metan skins para Nock Porque no tiene casi ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! El Montagne Medieval Este a mí me muero mazo ¿Eh? ¡Qué guapo el Montagne Medieval! Vale, nada Y luego por aquí un Mousy Que también está bastante guay Aquí lo hemos ampliado También otro de Mousy Eh... Estas ya las vimos Esta ya la vimos Eh... Para Melusi También bastante guay Melusi naranja Eh... También como de Romano Para Lyon Bastante guapo También la skin Eh... De Coliseo Pone que es Lesión Eh... Un Lyon por aquí También está muy guapo La IQ Esta rosa que la vimos Ya Un Jackal por aquí Bueno es que son un montón ¿Vale? Esta de G2 Eh... Estos perdones de G2 Un Jagger de G2 ¿Vale? Amaru Uy, va Amaru Yana por aquí El Teleñeco de la IQ Gridlock Gridlock Eh... Vadillana Glass Goyo Teleñeco Que luego hablamos de ello Goyo que parece de Prolí Esto está bugadísimo ¿Vale? Pero es Ela Eh... Ela Amarilla Oh, Ela Amarilla Ojalá, Ela Es que la Isla Tiene unas skins Súper guapas Ela Calva Esto debe ser un bug ¿Vale? No creo que sea Ela Calva Una finca sin camiseta Bastante guapo ¿Eh? En plan como... Uh, qué guay Oye, esta finca mola Le molaría Gridlock En plan esto para Gridlock A mí me quedaría muy bien Así como de mecánica ¿No? Eh... Otra sin cabeza Un Echo bastante guay Por aquí Capital Teleñeco Un Casas sin cabeza Un Pulse Teleñeco Una cabina Bastante guapa Es que... Madre mía Es que aquí hay skins Para parar un tren ¿Eh? Skins, skins ¿Vale? Más skins Esto es el Elite Back Y esto es una As Coliseo Bastante guapa Esto debe ser para Back ¿No? Parece No, es Bandit Perdón Bandit con gorra Beats por aquí Y este ¿Vale? Un huevo ¿Vale? Luego si las queréis profundizar Pues vais pausando Vamos a ver más cositas Por aquí que tenemos Estos son todas las filtraciones ¿Ok? De los nuevos agentes Esto lo vimos ayer Y esto es muy interesante A ver si me deja... ¿No me deja ampliarlo? Vale Estos son las... Las cargas de Hard Breacher ¿Ok? De... De los atacantes Las que van a poner Que dijeron que iban a poner Un gadget nuevo Pues va a ser esto Que ahora vamos a ver lo que hace ¿Vale? Esto lo vimos ayer en directo Y está Tan solo se coloca ¿Ok? Como veis aún no está definido Falta un montón de cositas Estas medias Y se abre así Tarda muchísimo en abrir O sea que se quema Súper fácil Fijaros lo que tarda Y hace un agujerito Con el cual puedes Pues disparar A través O sea que no está Nada mal Es un apaño Es para hacer algún agujerillo No está mal O sea no creo que sea algo Que esté dentro del meta Pero está guay Luego por aquí las armas de... ¿Cómo se llama este tío? Bueno De este nuevo agente Y bueno Armamento como podéis ver Y su gadget Que yo no termino de entenderlo ¿Vale? No sé si en los comentarios Podéis ayudarme Pone cuatro Y son como una especie De proyectiles Que disparan ¿Vale? Fijaros Dispara ¿Veis? Le hace daño Le hace muy poquito daño Es como una especie De torreta de maestro Pero no sé cuánto Podrá disparar Si mucho Si poco Si dispara tanto Como maestro La verdad es que está La verdad es que está Muy roto Por aquí el nuevo personaje Lo mismo La Ronnie La pistola decapitado La M14 Si os fijáis Vienen ya con camuflaje Incluido Como ha pasado con Ace Y con la otra chica Con... ¿Cómo se llama? La Maluma Y bueno Este es su gadget ¿Ok? Que lo que hace es que lo pone En una puerta Y genera como una especie De láser Que supuestamente Quita vida Cuando pasas ¿Ok? Se ve mucho Y quita vida No lo sé Habrá que verlo La verdad es que es bastante extraño Y luego fijaros los agujeros que hace Y como rompe barricadas Es una pasada Se pueden abrir rotaciones con ella Ahí es que no le está dando la madera A ver si ahora le da a la madera Ahí Ahí le da Y como veis También se lo carga Y puede hacer rotaciones A base de puñetazos ¿Eh? Guapísimo Esta segunda habilidad Está yo creo incluso más guay que esto Y bueno Y aquí vemos que lleva la mirilla 1,5 ¿Vale? Que es la que parece así como una ACOG Así que ahí Ahí lo tenemos ¿Vale? Luego aquí tenemos una imagen Que es lo que hemos visto ahora mismo Una explicación y demás ¿Ok? Que dice pues eso Que quitará como 40 de vida y tal Pero bueno De momento Con verlo Porque todo esto está sujeto a cambios Ahí es suficiente Luego las mirillas Esta sería la holográfica nueva ¿Ok? La 1,5 debe de ser Esta No sé cuál será Puede ser la 2 La que mete el zoom por 2 ¿No? Que me pinta ¿Ok? Y nada Y aquí están Estas son las nuevas ¿Vale? Las nuevecillas Y luego esto es un El reward de De Skype Perdón De Skyscraper De De Chalet ¿Ok? Vale Ahora ya me dejo ponerlo en grande Y nada Como estáis viendo Está medio a cero Obviamente el mapa Porque Recordemos que Está en proceso de creación Y aquí yo creo que faltarán Un montón de cosas Vale Fijaros que están las escaleras Hacia abajo Están las de hacia arriba Ahora están una encima de otra Y fijaros Esto es mucho más grande Y ya han puesto pared No sé Yo creo que faltan cosas En plan Está como muy vacío El mapa No creo que lo dejan así De vacío Parece Counter Strike Esto ¿Sabes? Y Y bueno Se ve bastante bien Se ve bastante bien Se ve muy amplio Y eso mola Se ve muy muy amplio El mapa A mí Chalet es un mapa Que me gusta Pero no En plan Es como un mapa Que si cambian Pues no me disgustaría Realmente Así que Pues bueno Mientras lo cambien No hay problema Vale Toda esta zona Y nada Esto la verdad es que está Está bastante pepino ¿Eh? Como se ve Fijaros estas escaleras Para bajar a trofeos Que han añadido Cocina Ahora trofeos Se va a defender mucho Peor de lo que se defiende ahora Porque si que es verdad Que trofeos se defienden Muy fácil Actualmente Y La verdad es que Bastante guay ¿No? Como se ve El El mapa Mucho más amplio Dos pasillos Y todo O sea que Está potente Falta obviamente Decoración Falta que pinten las paredes Faltan un montón de cosas Lo están cambiando entero El mapa La hatch Sigue estando ahí ¿Vale? Y vamos a ver La zona inferior A ver como la han cambiado Fijaros azul ahora Me han quitado la mesa Esa Joder Lo que me gustaba A mi Las escaleras ahora son un poco Más safe de bajar Sigue estando la zona de garaje Para abrir Hostia Bodega es enorme ahora Es enorme Sigue estando esta pared Vale Pero ve para allá Esto ya lo hemos visto Vale Da la vuelta Y la verdad es que Se ve guay Se ve bastante Bastante guay No vamos a negarlo Fijaros por aquí Esto es toda la zona de garaje Atrás Que parece que está Más o menos igual El techo se rompe Todo lo que está así Como con letras Es que se va a romper Obviamente la hatch también Se rompe más o menos igual Un poquito más Diría yo el garaje Pero nada más Y por aquí se subiría Y daría Exactamente Hacia la puerta esta Han puesto ahí Una ventana nueva Y hace esta zona Así más o menos Ya está visto Vamos a ver también El otro rework Vale Este es el de rascacielos A ver que tal se ve Porque la verdad es que El de rascacielos Sí que no lo he visto Le he echado así un ojo rápido Y dije bueno Me lo dejo para reaccionar En directo Y bueno Esto parece bastante Como antes Muy amplio Están haciendo como Muy anchas Y muy grandes Las alas O esa sensación me da No sé si también puede ser No Tampoco lleva un fob Exagerado Vale Es que Scrapper No era un mapa muy grande O sea que tampoco Creo que el rework Lo hayan ampliado en exceso Bueno ya he metido Un cortecito Esta sería toda la zona De barbacoa Tengo ganas De volver a Skyscrap Pero a mí era un mapa Que me gustaba Lo sacaron y dije bueno Pues nos hemos quedado sin él Pero Uy uy Ahí estoy viendo un spot Uy que spot Estoy viendo por ahí Que se va a poder hacer Vale 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 Ahí con ese carrito Ya veréis Dadme tiempo Dadme tiempo Vale por aquí Esto es toda la zona De caraco Uy ahora conecta Parece que hay una sala nueva Por ahí no Sí 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 mira Aquí hay una sala nueva Ah no que Está encerrado Ahora dragón está dentro de Ah vale O sea dragón no está en la calle Ahora mira Tambor ahora se puede conectar Por aquí arriba Uy que guapo esto Uy que guapo esa zona Bueno un montón Que metan ese tipo de cositas Que no sean solo Salas cuadradas Que metan cosas extrañas Y oye bastante Bastante guapo ¿No? Como lo han planteado No sé Si bueno dragón está dentro Esto es el otro ala Pues sí que lo han ampliado Cerrado por ahí puertas Está guay Está muy guay Me gusta Me gusta Como está quedando Skyscraper Me gusta más que el viejo Incluso En plan así a grosso modo Chalet bueno Pero este La verdad es que ahí está Bastante guay Vale seguimos El tachacalite Que ya lo mencionamos ayer Así que no me voy a enrollar Y ya estaría Vale esto es todo Todas las filtraciones Luego esto Es bueno Lo que vimos ayer Pues no lo menciono Porque ya lo vimos ayer Esto es Que mirillas va a llevar Cada personaje Vale Bueno por aquí dice que Fuce Va a adquirir La mirilla de Ace Ya estáis llorando Muchos de alegría Dog Rock Y Oryx Van a tener un cambio De mirilla No sé Luego Bueno Red Dot Holográfica Y Reflex No sé que será eso La tienen todos Vale Todos los personajes Y luego por ejemplo La 1,5 La tendrá La L85 El AR33 El G36 La por 2 La ACOG Por ejemplo Aquí se ve que se la quitan A la L85 A llorar todos Yo el primero La por 3 por ejemplo La tendrán solo los DMR Los DMR Tendrán mirillas Larguísimas Vale Fijaros El DM14 El AR15 El Karmes de Buck El S25 de Black Bear O sea que la mirilla por 3 Que es más que una ACOG Solo la van a tener Algunos atacantes Bueno los que tengan DMR Y la ACOG Por ejemplo Se la van a dejar únicamente A Thatcher Se la van a dejar únicamente A Finca Se la van a dejar únicamente A la AUG A la AUG de WAMI también A ver WAMI No la AUG de WAMI No Vale por ejemplo Las dudas ACOG Por ejemplo Tan solo tendrá La P ¿Qué? ¿Qué? No No Niego Esto tiene que ser mentira No 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 me podéis No No a mi main No Que llorería Por dios Pero bueno La por 2 Más o menos Va a ser una ACOG Así que no os preocupéis ¿Vale? O sea que por así decirlo La WP va a tener Una especie de ACOG La WP5 Tiene una especie de ACOG La de Tachanka Y Kapkan Ah no Me he liado Esa no No Ya está Ah no Si perdón Y aquí otra más Goyo y Caída A la escopeta ¿Y Echo? ¿Dónde está Echo? Ah pues la Echo Le quita la ACOG ¿Vale? Hay mirillas 1,5 Pero por ejemplo Jagger no la tendrá y tal Bueno esto lo pausáis Y lo podéis ver Lo que no sé es que Bueno no sé Faltan personajes Me da la sensación Pero bueno Y por aquí Dicen un montón de cositas Pero bueno Lo interesante es esto De todas formas Todo esto es Completamente Teórico ¿Vale? Esto no es 100% Que vaya a salir Así que no rayéis ¿Vale? Que esto igual ni sale Bueno esto es lo que os había dicho El Jagger G2 Que lo tenía por aquí ampliado Para que lo quiseis Estaba haciendo guay Y esto Que es lo de los teleñecos Que es lo que quería decir Creo que va a ser El evento De la próxima season ¿Vale? Ya sabéis que este evento Va a ser de robots El de la season siguiente Va a ser de teleñecos No sé que le pasa a Ubi Últimamente No sé No sé No sé No sé No digo nada Ok Esperemos que sea fake Y bueno Por aquí dicen esto ¿No? El gadget de la defensora De La del brazo mecánico ¿Vale? A Nari O bueno Como se llame Que dice que A Nuris A Lunis Perdón Dice que hace 40 de daño Y además hace función De alarma Dicen que no está De todo seguro de esto Porque claro Obviamente todo esto Puede cambiar Este será un jugador Que lo ha probado ¿No? Que ha hecho la modificación Y lo ha probado Pero que no es seguro ¿Vale? Porque esto puede cambiar Y dice que A diferencia de katkan En lugar de explotar La trampa como tal Como que se apaga Y a los 10 segundos Se vuelve a encender Y la puedes recoger Y todo ¿Vale? Esto tocaría el gadget de defensa Me parece un poco chetado Veremos a ver O no sé No sé Pero bueno Y luego es muy interesante Esto ¿Vale? Se puede colocar Que esto es una cosa Que ha salido hace nada Se puede colocar En paredes O sea que Muy interesante Porque hay paredes Que igual no te merece la pena Reforzar Y te merece la pena Poner esto O vete a saber O sea que no está Nada Nada mal ¿Vale? Así que al loro con esto Porque en defensas Como clubhouse arriba Y tal Puede estar bastante fuerte Y bueno Aquí vemos la mp7 Con una mirilla De las nuevas ¿Vale? Y nada Y esto es otra vez lo mismo O sea que esto Lo tenía aquí Por si no se veía En el otro lado Que ya lo hemos visto Así que nada Esto es toda la info Yo creo que ya No saldrán muchas más cosas nuevas Durante estos días De todas formas Cualquier cosa nueva Os la publicaré Como siempre Dejad vuestro like Vuestra suscripción Vuestra campanita Y nos vemos En el próximo vídeo gente Chao 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 ¡Gracias!